Como da este papel recordándote, como me haces hablar en el silencio Como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mi detenida Te doy una canción si abro una puerta, y de la sombra sales tú Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantaba La gente que me odia y que me quiere, no me va a perdonar, que me distraiga Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla Como uno disparo... Te doy una canción como un disparo, continuo Y yo tengo que해주cir, la canción como unislame ¡Gracias!